¿Qué tal Eduardo? Muy buenos días. Bueno, bien, agradecido por esta entrevista, obviamente, acá respondete las preguntas que sean necesarias. En lo personal bien, contento con lo que vengo pasando, como tú bien lo dices, siempre mantenir la regularidad de hacer buenos partidos y goles, bueno, y aquí estamos, seguiremos trabajando para eso, para seguir luchando, seguir esforzándonos partido a partido y seguir adelante, ¿no? Ahora, ¿sabías eso del hashtag que en redes, del Noronha Selección, te han dicho algunos, los hichas seguramente te lo están diciendo, ¿cómo lo tomas? Sí, algo vi, algo vi en Facebook, obviamente. ¿Te lo puedo compartir, seguro no? Obviamente, claro que sí. Bueno, es el sentir la gente, obviamente, por las cosas que vengo haciendo, agradecido siempre con las personas que dan su voz de aliento, obviamente, es bien llegado hacia mí, y bueno, y como te repito, agradecido con todo. ¿Es tu mejor momento este que lleves en Trujillo? No hablo del de ahora, porque hablábamos un poco de la regularidad. Desde que llegaste al equipo, no sé si me equivoqué, mitad del 2017, creo, ¿no? O 2018, por ahí. ¿Este es tu mejor momento? Bueno, en el tema del ascenso también, en segunda división, yo creo que son los dos mejores, obviamente, esto recién aún está comenzando, el año es un poquito largo, y yo creo que esperemos ver más de la Noronha, obviamente, esto no acaba acá, cada partido se aprende, cada día a día, cada semana, y yo creo que va a ser muy resaltante hacer lo que vengas haciendo durante la semana, para más adelante, a fin de año, decir, ¿no? Obviamente, Osnar tuvo un buen año, y seguir para adelante, ¿no? Ahora, estás marcando ya, si no me equivoco, la mitad de lo que hiciste el año pasado, creo, por ahí, un poquito, más o menos ese es el promedio. Había una polémica, un inicio, ¿no? Si eras netamente un 9, no te acomodabas mejor yendo por el costado, viniendo atrás. ¿Qué puedes responder tú a ellos? Yo hablaba con Pepe Soto en su momento, con el mismo Pablo Peirano, y para ambos eras un 9. Sí, obviamente, bueno, con los profes que pasó, que pasé, obviamente, me requieren que me voy a mucho en el área, o sea, que no me quede estancado, y a veces, y me da, pues, ¿no? Me da, a veces salgo a recibir casi a la mitad del campo, y llego siempre al área, y sucesivamente, a veces, me vuelvo por izquierda, me vuelvo por derecha, y obviamente, a veces, si no me toca hacer gol, siempre estoy para asistir, o para que el equipo vaya mejor, ¿no? ¿Cómo es el momento, la vida, no es una hora antes de seguir hablando un poco del tema fútbol, el día a día, en Trujillo, cómo lo estás viviendo, muy acostumbrado a la ciudad, seguramente, ¿cuál es tu día a día? ¿Consumes mucho fútbol? Sí, todo el día casi, obviamente, viendo, viendo en mi aplicación de celular qué partidos hay hoy para ver, y a veces hay libertadores sudamericanos, creo que los lunes normalmente hay pocos partidos, y de martes para adelante ya hay muy buenos partidos, por ejemplo, ayer la Champions y todo lo demás. Después, con mi familia, con mis hijas, con mi esposa Valentina, siempre haciendo los quehaceres de la casa, a veces. Yo he conversado con varios chicos que tienen sus familias que están acá, y coinciden mucho en eso, ¿no? Que comparten mucho el tema de los quehaceres de la casa. Algunos cocinan, algunos salen con los chicos a jugar. ¿Tú cocinas también? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, obviamente, cuando requiere ayuda a mi esposa, obviamente, la señora, mi tía, que siempre está con nosotros, nos ayuda, nos apoya. A veces también se requiere ir al mercado, hacer la compra, necesaria. ¿Te reconoce la gente en el mercado? Sí, obvio, acá, en Trujillo, agradecido también con esa... Te salí de la noche a veces, ¿no? Realmente, me pasó unos... Sí, a veces. En taxi, en taxi, unos dos o tres taxis que me subo y me reconoce, y me dice, no, doña, no, ya está para abajo, me dice. Así que agradecido, agradecido con esta ciudad, con esta linda ciudad, con el equipo Carlos Zamanucci de un principio de 2017, como lo dices. Entonces, me abrieron las puertas como para brindar mi fútbol, que tanto apasiono, que tanto me gusta. Como te repito, este es con mucho compromiso, mucha dedicación, mucha entrega, que yo esté retribuido hacia ellos y ellos hacia mí, ¿no? Está pasando un momento muy, muy, muy bonito ahora con este Manucci, con todos los goles que has marcado. Me comentabas hace un momento que concentrabas con Relly. ¿Sí hay concentrado con él? Sí, ahora este partido no concentró porque estaba lesionado. Sí, él es mi compañero de concentración, Charaspa, muy buena persona, muy... No son de la misma zona los dos, ¿no? Sí, pero tenemos casi la misma sangre, yo creo que, obviamente. Él es de Pucalpa, ¿no? Pucalpa es todo lo que es Coronel Portillo, él es de Iparía, creo, si no me equivoco. Yo soy, estamos de polo a polo, yo soy Iquitos, Iquitos Mainer, ¿no? ¿Sientes que te debes una revancha, digamos, en un equipo grande? De todas maneras, de todas maneras. Un equipo grande también es un sueño, ¿no? Más que una revancha, obviamente, ahora me encuentro con esa madurez, con esa tranquilidad, de querer hacer las cosas bien, de pensar día a día, obviamente que siempre hay cosas por mejorar en el tema futbolístico, ir aprendiendo y rescatarlo de la mejor manera. ¿Solo de nueve o te puedes acomodar con otro más? Sí, el año pasado, obviamente, jugamos con el profe Pablo siempre de doble nueve y era como mea punta porque más me recogía, pero obviamente tenía opción de llegar al área. Y sí, me acostumbro, como te digo, donde me ponga, donde requiera el profe, obviamente yo voy a estar con toda la pre-exposición y las ganas de hacer las cosas bien. Dos más para irme. Tenía una duda, ¿la celebración de ese gol contra Boyce tiene algo de particular, algo especial? No, es la emoción, o sea, tengo miles de celebraciones y... Pero esa fue un poco extra, lo decíamos, seguro por algo lo estás haciendo. Claro, y obviamente en el momento me salen las ganas, la celebración de hacer lo que se me venga en gana, como decirlo así, pero obviamente es una alegría, es una satisfacción de haber marcado y bueno, siempre celebro los goles a mis hijas y a mi esposa, ¿no? Lo último, ¿hay que compartir el hashtag Doña Selección o qué dices? Le meto su like ahí, creo que... Sí, es un sueño, la verdad, la verdad, si se llega a dar, estaré totalmente agradecido, es un sueño para mí y como a todos, o sea, yo pienso que todos en particular quieren estar en la selección, todos futbolistas, es un sueño. Yo ya pertenecieron a sus 20 y nuevamente me gustaría vestirlo y quién no es la mayor, ¿no? Estuve también en una preselección con Sergio Marcarián en su momento y la verdad estaría más que orgulloso de representar nuevamente a mi país y salir adelante, ¿no?